Buenas tardes a todos ustedes para continuar con los temas que vamos a ver a lo largo del curso nos corresponde hacer un repaso sobre aquellas propiedades para los exponentes aquí tengo muestras sobre cada una de estas propiedades que voy a ir describiendo a continuación y hay que recordarlo a veces nos podemos confundir con este tipo de propiedades que las podemos aplicar para los números pero pues no no es cierto verdad únicamente están destinadas a cómo manejar los exponentes sean positivos sean negativos sean fraccionarios en la primera parte al momento que nosotros tengamos una multiplicación de dos expresiones con diferentes exponentes podemos unificarla en una única expresión sumando sus exponentes cuando tenemos una potencia dentro de otra los exponentes se multiplican eso lo tenemos en esta parte la tercera propiedad es que cuando nosotros tenemos dos cantidades elevadas a una potencia podemos separarlas no a elevado a la n multiplicado por b a la n al momento que nosotros tenemos una división sobre un de una potencia en una fracción como los ejercicios que hemos hecho anteriormente podemos separar potencia en numerador y potencia también en el denominador al momento que tenemos una división de alguna expresión con diferentes exponentes estos se van a restar recordamos que cualquier cantidad elevada a la cero es uno al momento que nosotros tenemos un exponente negativo lo podemos transformar en positivo escribiéndolo de forma fraccionaria no importa si está en el numerador o denominador tan solo intercambiar su posición en el numerador o denominador lo convierte en positivo y cualquier exponente que sea fraccionario lo podemos escribir en notación de raíz donde el denominador va a tomar el grado de la raíz y el numerador es el exponente de esa expresión entonces tengan en cuenta cópialas en su libreta y en base a estas propiedades daré solución a una buena cantidad de ejercicios